Hola, buenas noches. Yo soy Sebastián Mila, boxeador aquí de Wender, entrenador Yankee. Hace dos años y medio que hago boxeo, que arranqué a entrenar. Hace dos años y medio que arranqué, pero hace un año y medio que estoy compitiendo en el Campeonato Mercosur Rumba México. Y bueno, nada, quería contarles del campeonato, de lo que fue. Que voy... una pelea, dos, tres, cuatro, cinco pelea. En la última pelea, que fue el viernes tres, en el Ryzen. Me gané en la media de allá de oro como lo mejor que era anoche. Y bueno, muy contento por todo, y por toda la gente también. Y bueno, más que nada voy a contarles que la semana pasada hicimos parren a David Jordan, un derecho que peleó contra un argentino, y ahora fin de año mediante entreno mundial. Y estamos, bueno, muy contentos por todo lo que hemos logrado, de todo el esfuerzo que tenemos al día a día. Y bueno, gracias al entrenador, a los compañeros, al trabajo del día a día, y a la disciplina que le metemos, estamos llegando, estamos llegando. Y bueno, la idea es ganar el Campeonato, ir a México, y bueno, hacer una carrera como boxeador profesional. Eso lo quería decir. ¿Qué edad tenés? 22 años. ¿De dónde sos? Del SER. Contale a la gente, bueno, a pesar de tu trabajo todo, de tu esfuerzo, ¿cómo se mantiene este ejercicio? ¿Cómo tenés ante vos? ¿Tenés sponsor? Y esto, mirá, esto se ha negociado cada uno, o sea, tenemos que pagarnos, obviamente, el golete, la cuota, como se debe ser, la comida, todo, los biáticos y todo. Y bueno, si hay algún sponsor que quiera ayudar, bienvenido sea, ya que nos va a venir muy bien, porque, claro, tenemos que trabajar para hacer esto. Si no trabajamos, no tenemos trabajo, no podemos hacer esto porque no podemos pagar la cuota, no podemos pagar boletos, no podemos pagar biáticos, no podemos pagar fichas médicas, no podemos comprar guantes. Entonces, si salíamos con un sponsor que diera una mano y aquel que quiera apoyar, bienvenido sea y estaría bien representado por la academia que estamos aquí de Wander y Profesor Yanti. ¿Dónde se tiene que acercar el sponsor? Y tiene que venir a la sede San Frutuoso de Esquina Graciada. San Frutuoso de 70, Esquina Graciada. Sí, ahí mismo. Dicile algo a los que están, quieren hacer boxeo, para tener físico, para pelear. Y bueno, yo se lo recomiendo, porque yo hace un año y medio no me voy a pelear ni con tierra, y hoy en día estoy peleando en un campeonato que rumba a México, y bueno, está, o sea, más que nada del entrenador que es bueno, y si uno lo pone de uno, que es lo más importante, no se llega. Y bueno, como te digo, hace un año y medio, yo estaba en la esquina de este ring, y me daba buena para montear. Hoy en día yo estoy peleando por un sueño, que es irme a México a prepararme para hacer una carrera profesional. Y bueno, como les digo, cualquier apoyo, bienvenido sea. Buenos días, familia Bohemia. No es tercera edición, es boxeo, y es el boxeo que se practica en la sede de San Frutuoso. Y bueno, nos dirigimos hasta el gimnasio de los nietos, en la ciudad vieja, para acompañar a estos muchachos, que como explicó el Seba en la nota que le hicimos, le hicieron de sparring al indonesio que peleó el sábado de mañana en Radisson, y bueno, que a fin de año puede estar peleando también por el título mundial. Los muchachos de boxeo de Wander, tanto Fede, como Sebastián, como Brian, están cumpliendo un sueño porque, bueno, están peleando por pinoes con alguien profesional. Y bueno, esperemos disfrutar de este material como ellos también disfrutaron de esta experiencia inolvidable. Ahora vamos a ver a Federico Flores. Espero que les guste. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, llegó el momento para la segunda pelea, para hacerle desparring a este indonesio Que peleó el sábado a la mañana en el Horizon, también los boxeadores de Wander tuvieron su velada el viernes de noche En el Horizon, bueno, ya vimos la nota con Seba que ahora le toca pelear Estamos viendo cómo se desarrolló la pelea de Seba Miller-Sparring del indonesio Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video